Bienvenidos a Noticias del Agro Actualidad Agrícola en 30 Minutos. Mi nombre es Yileni González Ediel y les estaré acompañando por este recorrido informativo. Iniciamos presentándoles la encuesta del día, la puede conseguir en nuestra red social Facebook AgroTendencia. Hoy relacionada al sector lácteo, por ello nos surge la siguiente interrogante. Debido a la desaceleración de producción de la leche en polvo en el mundo, se han incrementado los precios de este producto. ¿Considera razonable usted este aumento? Participe y déjenos su opinión. Fijan cuota de captura para atún aleta azul del Pacífico. Exportaciones de arroz en Perú se disparan durante el primer bimestre. Presentan plan estratégico para fortalecer acuicultura en Costa Rica. Plaga afecta el cultivo de mango en México. Paraguay duplico exportación de carne a Israel. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos con la ronda de noticias. México notificó que quedó establecida en 2.800 toneladas la cuota de captura del atún aleta azul para los años 2019 y 2020 en aguas de jurisdicción federal en el Océano Pacífico del país y en aguas marinas ubicadas en el área de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. Ampliemos. Así quedó establecida la orden tras llevarse a cabo la 93ª reunión de la CIAT en California, Estados Unidos, donde se determinaron las medidas para la conservación y ordenación del atún aleta azul del Pacífico para los años 2019 y 2020. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó el acuerdo en el cual especifica que estas medidas son necesarias para mejorar la condición de la población atunera y asegurar la sustentabilidad del recurso. En otro tema, entre enero y febrero del presente año, Perú logró exportar 2.974.071 kilos de arroz. Estas cifras marcan un notable crecimiento frente a los 105.061 kilos despachados al exterior en este mismo periodo del año 2018. Así lo reseña el portal Agrodata de Perú, donde aseguran que este salto se ha debido básicamente a la reanudación de los envíos hacia Colombia, donde en el primer dimestre del presente año se lograron colocaciones por el orden de los 1.519 millones de dólares. Pasamos a Centroamérica, donde autoridades del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria de este país presentaron oficialmente el Plan Estratégico de la Acuicultura Costa Rica 2019-2023. Los detalles aquí. El propósito central del Plan Estratégico es potenciar un desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la actividad acuícola, innovando a partir de la investigación científica y promoviendo su crecimiento socioeconómico con equidad. Dicho plan es el resultado de una interacción de distintos actores que participan en esta actividad productiva y representa la fusión de conocimientos de los representantes públicos, privados, académicos, así como de la experiencia productiva de los acuicultores para mejorar la competitividad del sector. Y productores de la región de la Costa Chica, en México, reportan la presencia de una mosca que ha atacado los cultivos de mango ataulfo, lo que se ha traducido en cuantiosas pérdidas para estos. Veamos. Arturo Reyes, productor del municipio de Huehuetán y representante de los cultivadores de este tipo de mango en la región, aseguró que esta grave situación se debe a que son insuficientes o mal aplicados los programas de control de plagas, en específico contra la mosca de la fruta. Agregó que esto ha traído como consecuencia que los mercados de exportación rechacen toneladas de la fruta, situación que lastima a las comercializadoras locales y extranjeras. Más noticias. A pesar de registrarse una menor producción de carne vacuna en Paraguay durante los primeros dos meses del 2019, las exportaciones de este producto a Israel se duplicaron en el mes de febrero, embarcando en el primer bimestre más de 30.000 toneladas. Paraguay embarcó solamente durante el mes de febrero 15.722 toneladas a un valor de 122 millones de dólares. Con ello, en los dos primeros meses del año, acumulan 33.415 toneladas, 11% menos que en el mismo periodo de 2018. Un importante número de paltas fueron retiradas del mercado en los Estados Unidos tras sospechas de contaminación por listeria. Así lo informó la empresa comercializadora y productora Henry Avocado, ubicada en la ciudad de San Diego. Aquí, el reporte. De acuerdo con la información publicada en el portal web Agroforum, el retiro incluye paltas convencionales y orgánicas cultivadas, las cuales fueron empacadas en el estado de California. Hasta los momentos, autoridades sanitarias de ese país no han reportado personas afectadas por listeria. Sin embargo, el producto fue distribuido, además de California, en otros estados como Arizona, Florida, Wisconsin, Carolina del Norte y Nueva Hansher. Y es momento de la primera pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a revisar nuestras redes sociales. En el Instagram nos consiguen como Aerotendencia. No sea parte, ya volvemos con más. Unión Europea promueve el Startup Europe Awards México. Unión Europea promueve el Startup Europe Awards México.